¿O cual lo? ¿O lo tendré que comprar? Porque no lo... Aunque suene raro, no lo tengo. Hubiera quedado... Que a lo largo de los años he dado mucho por culo con que me gusta mucho el juego. Sí, aunque no está en oferta. En oferta está tirado de precio también. No, no, no. Sí, 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 sí Te avisaré, te avisaré de tus modos Venga, anda Chao, chao Mucha suerte con lo tuyo, tío Chao, chao Tengo que empezar a hacer esto Tengo que empezar a hacer esto Vamos a ver Tengo que empezar a hacer esto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, creo que lo que pasa es que sí o sí necesito esto. ¿Puedo hacer directamente los... Los basic... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Eh, vale. Vale, esa sí. Un poco coñazo, ¿no? Hacerlo así. Eso no era. Ese botón no era. Fuck. All. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Se puede atravesar! ¡Wow! Adoro los cables entonces ¿No? ¿No?